Y acto seguido, la elección del mejor traje cultural y reina binacional, en el que participaron Guaquillas, Puyango, Zapotillo, Catamayo, Saraguro, mientras que por el Perú lo hicieron Cusco, Puno, Tambo Grande, Trujillo, Las Lomas, Tumbes, Catacaos, desfilando en trajes típicos de cada lugar, demostrando por todo lo alto el folclor, las costumbres, las tradiciones, la cultura e identidad de cada lugar y su descripción, acompañada de bailes tradicionales de Ecuador y Perú, como el Tondero y la Marinera. ¡Feliz Dán! ¡Feliz Dán! ¡Feliz Dán! Eso lo peço a todos los señores y los celosos Eso lo peço a todos los señores y los celosos Y sus mujeres son tan hermosas Desde el país de vidrios y rosas ¡Vaya! 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 Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este viejo, lo hizo, lo hizo, lo hizo negro, que lo contó yo. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Gracias! 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 Soy Jocelyn Alejandro Panamito Córdova, representante en mi querido cantor, un paraíso escondido en Andrés. Lo que hoy en la actualidad se ha mostrado en esta posición, es habitado por la cultura saclayana, que proviene de la cultura matibia y chorrea. Está situado a 60 metros del nivel del mar. Que limita al norte, sur y oeste con el periodista país de Perú. Y al este con la construcción de Puyán, Soquitá, Bacará y Cérez. Es el segundo nombrador más grande de toda la provincia de Londres. Es una institución política que está constituida por esa constitución de la tercera constitucional y única parroquia urbana. Y posee espaldas para el bien jurado. Es un pequeño paisaje turístico que goce de una reivindicación isotófica y venida. Capotillo consta con diversos paisajes turísticos, como los hombres. Manía de la guiso, diversas escadas, el malicón de la ciudad y el hermoso río Matamayo Chico. Capotillo se caracteriza por tener una astronomía extraordinaria. Capotillo, el seco del chivo, el cicadillo, el lámparo, el chico de pescado, la nariz de la chiva y el de la ciudad de Chihuahueco. Capotillo inyecta vida, filosofía y progreso. Inyecta lo que significa construir la identidad de los pueblos hermanos de Latinoamérica. El aplauso para recibirle nuestro coche. Los ált��서 para recibirle su coche. ¡Vamos! 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 Esa es! Dos. 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 Tengo una chula en el norte y le pido que no me ofenda Tengo una chula en el norte y le pido que no me ofenda Mira, mira como viene la chula en la preferida Mi nombre es Trixi Gerardín de Salas de Calle, nacida, criada y formada en Catacaos Una de una cultura viva, generosa, trabajadora, creadora, alegre y con raíces bien profundas en sus tradiciones y costumbres Catacaos o Catacaos, como lo denominaban los catacaos, se encuentra acentuado a 12 kilómetros de la actual lluvia Aquí, la artesanía y la agricultura es la base del desarrollo de nuestra industria En la artesanía, los cataqueses nos destacamos con las miligrantes Hoyas, trabajadas con vinos, hilos de oro y plaza, como las que lucho en esta hermosa noche Reconocidas a nivel nacional e internacional como patrimonio cultural de la nación Joaquillas, también es parte de la frontera viva de la patria Y tenemos también, con el señorial, momento de vuestros aplausos Mi amor, que sin ti yo moriré Padre Padre Padreo, asunto es un padre muy cultural y amigo Una palma muy elegante, pero nos vemos con sus colores Vivo sin lugar hermoso, por ser y por ser devorado Cultura, asiste y mucho autórico Ella es Karen Barreiro, representante de Guatillas Como tú, llenas mi corazón El que siempre te amará Me es oportuno dirigirme ante tan selecto público Y a la vez, compartir la inmensa alegría que siento del ser partícipe del mismo Que tengan todos, cada uno de ustedes, muy buenas noches Mi nombre es Karen Nicol Barreiro Alvarado Y cuento con 19 años de edad Joaquillas, una de hermosas mujeres, hombres, valerosos, deportistas y gloriosos Así defino a mi tira amada, la cual en esta velada estoy orgullosa de representar Joaquillas está ubicada en el sur orente de la provincia de Loro Y cuenta con hermosos paisajes, la cual engalar a mi bella ciudad Invito a conocer a mi hermoso Joaquillas Gracias ¡El Perú presente y Trujillo aplaudido grandemente! ¡Curítula! como cadernicia ¡Baila, Mari! ¡Nos vemos en el próximo cartón de Macará! No me dirijo a ustedes sin antes presentarme. Mi nombre es Flavia Lilia y hoy estoy representando a la hermosa ciudad de Trujillo, Perú. Trujillo se caracteriza por tener una eterna primavera y es, como ustedes ya saben, los lugares turísticos para visitar son las ruinas de Chanchá, que es la ciudad del barro más grande del mundo. También se encuentra el hermoso baldeario de Huanchaco, acompañado de los caballitos de Trotona y su única copia. ¡Muchas gracias! ¡Túmbes presente! ¡Grande con vuestros aplausos! En Túmbes, esta danza nos indica a los hermanos del Perú que representa el amarillamiento de la paz. ¡Sus costumbres y tradiciones! ¡A flor de piel! ¡Túmbes presente! ¡Acompañémoslo con vuestros aplausos, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La que les habla es Joana Palazza Saavedra y represento a la tierra del amor y del eterno verano. ¡Un beso! ¡Aplausos! 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 Mi nombre es Lelys Bailis y represento a la ciudad de Cusco, muchas gracias. ¡Que vive el Perú! ¡Gracias! ¡Que cubre los hombros y la espalda y sujetado con un tipo de plata! De igual manera, lleva una cadena de plata ya adornado con una piedra linda. Borta un anaco con pliegues finos y bajo esto, una pollera bordada con flores de varios colores. Zaraguro representa nuestra esencia, como cada pueblo su historia, pero por sobre todas las cosas, la esencia de una noche evidentemente intercultural. ¡Que la música suene y el aplauso sea grande para recibir a Zaraguro! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, distinguido y culto pueblo de Manchara. ¡Como no! También decir de nuestro hermano y vecino pueblo de Perú. Soy Eulalia de Rocío, Japón. Tengo 20 años de edad y vengo en representación del milenario pueblo de Zaraguro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Saraguro, más conocido como la Tierra del Maíz y la Chicha de Jora, vive en sus fiestas de gran colorido y solemnidad. Se caracteriza por tener celebraciones típicas como el matrimonio, la Navidad, la Semana Santa. Esto y muchos motivos más hacen que tenga el honor de invitar a todos y cada uno de ustedes a que visiten a mi hermoso y querido Saraguro. Gracias. 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 Aquí está, Tambo Grande, en una noche tan especial como maravillosa es su presencia. Ella luce en la vestimenta del tondero, que es usada nuevamente por la mujer peorada en sus actividades de campo. El faldón negro en dos, de dos tiempos sustituidas en ocasiones por el anato o túnica prehispánica que todavía utilizan muchas comunidades del norte en Perú, predominando los colores negro y blanco. Camisoto, culico, comunidades, una alforja que es utilizada en el día de cosechas en campo que descansa sobre el ombro de los campesinos. Dorminotas de catacaos, que son artes colgantes de plata, también denominadas lloronas en campo. Su cabello lleva dos precios que significan soltería y elegancia por sus cintas nominadas. Además, luce una napa que es utilizada como plato en las comidas túnica. Aquí es como se presenta el trajetín con el tondero jurado para su boquetero a bailar. Más de la napa que es utilizada como plato en las comidas túnica. Más de la napa que es utilizada como plato en las comidas túnica precios. Gómez y represento a mi hermoso pueblo de Tampo Grande, donde están los deliciosos mangos y jugosos limones, así como los lugares turísticos como son el Cerro de Ledeo, los peroles de San Francisco y los peroles de Pedregal. Así como los platos típicos que son el Cogote y Cabezas Hornadas. Quedan todos ustedes invitados a conocer mi distrito, a ser parte de sus creencias, costumbres y tradiciones. ¡Viva Macorá! ¡Viva Tampo Grande! ¡Viva Ecuador! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! ¡Juyando cierra esta noche de belleza y de cultura! Débole este gran aporso, por favor. Nos use un traje muy étnico de mi cultura, a base de tronillas de café y sacraos. Nos use además un brasil totalmente volvado con granos de café y una espalda hecha de luces. Un gorro a base de paja toncilla, un traje muy representativo en su cantón muy largo. y la historia se hace presente en esta noche de la interculturalidad. Cuyango, coronada del Aurelio, tierra con aroma en café, reflejando siempre su gente, humitarse y sencillez, maravillando con su sanitario ataliente. ve de mí la representación de lo que es mi querido cantor, tierra productiva, mente, orgullaria y ganadera, donde se producen el mejor café de altura de nuestra zona. Cuyango, maravilla turística que encanta, y que viva la integración intercultural. Muchas gracias. Buenas noches, amuliano. Yo sí quiero pedir un cariñoso aplauso para cada una de ellas. Más allá de la grandeza de la tierra que representa, qué orgullo decirles gracias a nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Roberto Viñán, de Macará, del gobierno municipal, por el tiempo, por el esfuerzo, por la dedicación, por ese regalo privilegiado que nos traen en esta noche. La serenata estuvo a cargo del artista Ricardo Arbunda del programa Yo me llamo. Comenzamos por acá, dice. De lo que te ama es el loco que te casas en Macará. ¡Fuerte el aplauso para la reina! Hoy, hace un año, tuve la oportunidad de ser partícipe de este certamen de belleza, en el cual representé con mucho orgullo, a mis centinelas sin relevo, Guaquillas. Este certamen me dio la oportunidad para conocer y enamorarme de esta tierra linda como lo es Macará. También tuve la suerte de enriquecerme, de conocimiento sobre culturas de nuestro país, porque uno nunca deja de conocer y maravillarse de las cosas bellas que tiene este país. asimismo de nuestro hermano país, Perú. Aprender las costumbres de cada uno de los pueblos, las necesidades que cada uno de estos tiene. En fin, este concurso me enseñó un y mil saberes que siempre las llevaré en mi corazón. Macará, me llevo de ti la amabilidad de tu gente, tus paisajes que te hacen más bella. hoy me despido como reina de la Feria de Integración de Fronteras. No sin antes agradecer a mis queridos padres, a mi madre Blanca Espinosa y a mi padre Mario Sánchez por su paciencia y entrega. Ustedes son mi motor y mi ejemplo a seguir. A mi hermano Marcelo Sánchez por brindarme los mejores consejos que me hacen crecer como persona. Al mejor diseñador del Ecuador Gustavo Otero por ser una de las personas que me ha brindado su apoyo y además es fuente de mi inspiración. A mi estilista que además es uno de mis grandes amigos Norman Luna por su dedicación. A mis amigos Alex Salazar y Juan Carlos Córdoba por su ayuda y preocupación hacia mí. En fin, a mi familia, a mis amigos, al GAT Municipal de Majará por su respaldo y apoyo durante mi reinado. Dios me los bendiga siempre. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva Perú! ¡Que viva la paz! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Aquí se desfile Paudet, la reina saliente de la Feria de Integración Finacional 2014. No se queda nada más y nada menos que En Ecuador, Saraguro Señoras y señores Vamos a pedir un cariñoso aplauso Y pedirle un pasito enfrente Saraguro y su historia milenaria Traje cultural 2015 2 de agosto de este hermoso año Para celebrar por todo lo alto Saraguro presente y el señor prefecto Le dice gracias a nuestros pueblos Y la nueva soberana reina binacional de la interculturalidad 2015 Y la nueva soberana es Saraguro Mejor traje típico cultural 2015 Y la nueva soberana reina binacional 2015 Y aquí la feria de integración binacional 2015 Y la nueva soberana reina binacional Y la nueva soberana reina a Panamá por acá, por el otro lado, por favor está Paulet también, por favor para que se haga la incondición, primero de la banda y luego de la corona, por parte de su antecesor aquí está Paulet señoras y señores gracias, maestro ha sido un enorme placer estar con ustedes muchas gracias a usted, doctor por invitación y al igual que venga bien a ustedes, a nombre de señoras y señores, señoras y señores, Roberto Viñal el gobierno municipal dice gracias Ecuador y Perú por hacer parte de la historia, buenos días Bacará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!